A ver, mírame, 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 ya sigue caminando, sigue caminando. Hay cuenta que tienes una guía turistas, que estás enseñando una... A ver, por acá estamos en el hotel Los Delfines. A ver, por los cuadros, está bonito. A ver, los cuadros están. Mira, mírame, 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 mami, 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 mami. Mami, ríete. La vamos a pasar por internet, pues se la mandamos a la vicela. ¿Para acá o por acá? ¿Para acá, mami? Ay. Ya, mírame. ¿Para acá, mami, 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 mami